Camila Camila ¿Dónde estás? Mi amada Camila Te juegas los días Rayándome la encolía Afinas recuerdos Latidos de corazón Mi amada Camila Me falta tu vida Para completar la mía Te quiero y te fallo No hay suero Para el dolor Sé que cada vez Es un testigo Que lloró Mi amada Camila Te pierdo y me pierdo Yo ¿Dónde estás Camila? ¿Dónde Estás Te voy Y Gracias por ver el video